En esta Navidad, tenemos el regalo para vos y tu familia. Disfruta del servicio de televisión HD con TV Fuego y aprovecha nuestra promo Navidad exclusiva para clientes. Contrata nuestro plan de TV Cineful junto a los canales HBO y Star Channel 100% bonificado por un mes. Contactanos por nuestras redes sociales y te asesoramos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Promocion válida del 6 de diciembre de 2021 al 25 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock de recientes unidades para clientes actuales agarridos al dito automático. Detalle de bonificación 100% de descuento por un mes en productos seleccionados que contraten los servicios en combo. Consultar disponibilidad geográfica.